La semana de vacunación canela se va a tratar de aumentar la cifra de perros vacunados. Vamos a tratar de llegar a los aumentos de 123.000 dosis anuales. Y se van a estar algunos en diferentes puntos de la ciudad para que la gente cura a los animales. Van a ser totalmente gratuitas y la vamos a tener también en el centro activático. Vamos a tener un módulo de vacunación. Vamos a tener los módulos que van a estar policiales en el Esparantadista, en el Centro Comercial de la Torre, de González, de la Azteca, en la Junta Municipal de Aguas, en la Tierra de la Dorada, en la Tierra de la Ley y en el 7.7.14.